El estadano, uno de los nuestros. Poco agraciado, que no busca problemas y lo único que quiere es una vida tranquila. Básicamente, una buena persona. En su primer día de escuela tiene la buena suerte de sentarse al lado de Komi, la más mamacita de este instituto. Y todos, absolutamente todos los alumnos están que babean por ella. En serio, este colegio es muy, pero muy raro. Demasiado raro. El problema es que la linda Komi no puede socializar. Por más que quiera hacerlo, cada vez que alguien se le acerca, su cara se pone tensa y da la impresión de que te quiere partir tu madre y vender tus riñones. Pero no, ella simplemente está nerviosa. Afortunadamente, nuestro muchacho Tadano se da cuenta de esto. Al principio, Komi trata de evitarlo, pero descubren que sí hay una forma para que se comuniquen, escribiendo. Y de esa forma, después de mucho texto, nos damos cuenta que Komi quiere socializar y tener unos mil amigos. Su primer amigo, y el que lo ayudará a conseguirlo, es nuestro muchacho Tadano. Lo malo es que eso conllevará a muchas cosas raras y perversas. Ya que como dije antes, este colegio es muy extraño. Y todos, absolutamente todos, quieren eliminar a Tadano, porque es muy cercano a Komi. Literal, no puede ni pasarle el borrador porque quieren matarlo. Sí, también hay un puto ninja. Oh, hola, oni carnales, the anime woman, ¿cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Komi-san wa Komi-shou desu. En unos minutos. Bueno, está de más decirlo, pero Komi es muy, pero muy callada. Y ya sabes lo que dicen de las calladitas. Ey, ¿qué pasa acá? La respetas, cabrón. Lo siento, lo siento. Bueno, acá hay un detalle. Si la tipa no habla, ¿cómo carajos pasan las materias? Es simple, hasta los putos profesores la quieren. Uno matándose estudiando. Pinche profesor, ahora entiendo por qué me jalada. Yo no tengo la culpa de ser feo. Sniff, sniff. Otro detalle sería, ¿cómo carajos Tadano ayudará a que Komi tenga amigos? Si el tipo está más solo que el pendejo que está viendo este resumen. Oye, eso es un insulto para mí. Él no tiene amigos y todo el salón lo odia por estar cerca de Komi. Es donde conocemos a Najimy. Una chica, chico, de dudosa sexualidad. Unos dicen que es hombre, otros dicen que es una mujer, pero yo digo, ¿qué chuchas? Premio doble. Ella es alguien muy sociable. Por lo tanto, es popular. Básicamente es amiga de todo el mundo. Lo mejor de todo es que es la amiga de la infancia de Tadano. Esto es perfecto. Se hace amiga de Komi y ella le ayudaría a conseguir amigos. ¿Qué puede salir mal? El detalle es que no quiere ser su amiga. Por traumas del pasado. Resulta que hace unos cuantos años, cuando estaban en la primaria, Komi la ignoraba y la miraba feo. Pero ya saben por qué lo hacía. Todo es un malentendido. Y para que se comprendan, regresan a casa juntos. Pero no sirve de nada. Ya que Komi sigue nerviosa y no puede hablar. Es donde aparece este tipo gigante, pero pendejo. Y se le declaran a Najimy. Inmediatamente le dice que es hombre y si no quiere acabar con el culo abierto, es mejor que se aleje. Pero aún así es más poderoso el sentimiento que tiene y no le importa que termine con el trasero destrozado. Él quiere que Najimy sea su novia. A las buenas o a las malas. Es donde Komi interviene y no mamen. El tipo se caga del susto. ¿Qué prefieres? ¿Estar en tu casa viendo Pokémon? ¿O que te parta la madre y te robe un pulmón? Una vez más, todo es un malentendido. Lo bueno es que terminaron siendo amigas y Najimy le ayudará a cumplir su sueño. Al día siguiente conocemos a Himiko. Una tipa muy peculiar. Por un malentendido, estaba siendo acosada por Komi en la biblioteca, en el baño, hasta en las clases. Pero no es lo que parece. Solamente la estaba observando. Al final, cuando estaban a punto de ser amigas, esta pendeja no sé qué carajos le pasa que quiere ser su perrita. No, no es joda, en serio. Hasta ladra la desgraciada. Bueno, a Komi le dieron su primer celular. Sí, nunca tuvo uno ya que, pues, no era necesario. Como no tenía con quién hablar. Pero ahora es distinto. Y con un papelito le pide sus números a sus amigos. Y a su perrita. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor, suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Ok, es momento de decidir quién será el presidente del salón. Obviamente quieren que sea Komi. Pero no mamen, no podrá serlo. Y como son muy simpáticos, ella ahora será la diosa del salón. Tadano, como no le cae bien a nadie, será el presidente. Y Najimi, la vicepresidenta. Ya en casa, Komi por accidente le marca a Tadano. Y no mamen, qué bonita que es. Debo respetarla, pero hay una parte de mí que no me deja. Al día siguiente, conocemos a Makeru. No es muy rara que digamos, pero alucina que es la rival de Komi. Más adelante, secuestraron a nuestro muchacho. Pero, ¿quién carajos lo hizo? Se trata de esta loca, Yamai Ren. Una completa desquiciada que está obsesionada con Komi. Tanto así que lame sus pelos y los colecciona. Ella secuestró a Tadano para reemplazarlo y sentarse al lado de Komi. Al final, gracias a Najimi logran rescatarlo. Pero, los muy ingratos la dejaron sola con esta loca. ¡Mancho tu madre! Komi lamenta todo lo sucedido. Ella piensa que todo esto es por su culpa. Y ya no quiere ser la amiga de Tadano. Para evitarle más problemas. Pero al final, gracias a los huevos de Tadano God. Todo sale bien y se vuelven mejores amigos. Ojalá si no se lo diga para siempre, porque ahí sí cagamos. Dentro de un chingo de capítulos tenemos que ver que Komi le diga, quiero chingarte. Va a pasar mucho, pero queremos eso. Pero por lo pronto vamos bien. ¡Vamos bien! Bueno, como en todo anime, se pasan la lógica por el Anastasio. Y en vez de denunciar a esta loca y mandarla a un manicomio, se hacen amigos. Pasan los días y toca gimnasia. Makeru una vez más quiere superar a la linda Komi, pero no lo logra. Una vez más perdió. Pero se dio cuenta que esta rivalidad no tiene sentido. Y cuando quería hacerse la amiga de Komi, como ella no le respondía, malentiende todo y seguirá siendo su rival. Ok, es momento de ir a la casa de Komi y conocer a su familia. Meh, ¿a quién le importa su familia? Todos queremos ver a su madre. Es hermosa, es bellísima, es preciosa, es perfecta. Cálmate mierda. Ok, ok, lo siento, me calmo. Ella, a diferencia de su hija, es muy sociable. En el cuarto de Komi, este trapo cochino está que husmea por todas partes. Y nos damos cuenta que Komi siempre se esfuerza por socializar. Pero no puede hacerlo. Ah, al día siguiente conocemos a otro bicho raro. Nakanaka. Una Chunibiyo. ¿Qué carajos es eso? Es cuando una persona se cree especial. Alucina pendejadas. En este caso, esta tipa se cree una maga o algo por el estilo. Es por eso que nadie quiere ser su compañera de gimnasia. Pero la linda Komi no lo permitirá y se hace su compañera. Y de cierta forma se hacen amigas. Tadano Got, hace unos cuantos años, también era un Chunibiyo. Pero como fue rechazado y de una manera muy fea. Esta tipa caga hielos y orina cremoladas. Desde ese día dejó de ser un Chunibiyo. Pasa el tiempo y resulta que Komi nunca sale de su casa. Es por eso que se van a un centro comercial a comprar ropa. Nadie había invitado a esta loca acosadora. Pero ahí está, jodiendo como siempre. La linda Komi nunca había elegido ropa por su cuenta. Todo lo hacía su madre. Así que estos loquillos la ayudarán a escoger. Ella se vistió de distintas formas. Pero terminó comprándose un vestido que había escogido Tadano Got. Más adelante, se fue a cortar el pelo en la única peluquería donde logran comprenderla. Sin decir ni una sola palabra. A simple vista, no parece que se haya cortado el pelo. El único que se dio cuenta fue nuestro muchacho, Tadano Got. Se acercan los exámenes y tienen que estudiar en la biblioteca. Pero este trapo bastardo solamente está jugando y le dan una buena madriza por escandalosa. También golpearon a la Komi. ¿Cómo se atreven, maldita seas? Me las van a pagar. Pero extrañamente le gusta que la golpeen. Todos aprobaron y llegaron las vacaciones. Estos dos de acá no saben qué carajos hacer y gracias al trapito se van a la piscina. Lo malo es que esta loca y estos pendejos aparecen. Haciendo que Komi se ponga nerviosa. Pero bueno. Para bien o para mal, gracias a esta loca, Komi se puso un traje de baño. Ya que solamente tenía el traje de la escuela. El pinche trapito quería entrar al baño de las mujeres, pero como se le veían los huevos, no le dejaron entrar. Ya en la piscina, una vez más, todos enloquecen por Komi. Nos damos cuenta que Tadano desarrolló un fetiche por los pelos o algo por el estilo. Pinche puerco. Lastimosamente, Komi se lesionó. Pero la diversión continúa. Al día siguiente, Komi pasa un rato con su padre. Los dos son igual de callados. En la biblioteca se encuentra con este mocoso. Y agarra la insulina, que el azúcar se te va a subir más que el dólar en Argentina. Komi sonríe para que este nene no llore. ¡Ay, mis arterias! Llegamos al festival de verano. Santa María Purísima del Señor, ¿qué hice yo para poder ver este milagro convertida en mujer? Lastimosamente no es de verdad. La esquizofrenia está infravalorada. El trapito como siempre trae a una gran cantidad de amigos. Literal. Él ofrece distintos combos y beneficios. ¿Entiendes, verdad? Él da y recibe. Un completo gusha sumare. Se distraen en distintos juegos, de los cuales el más divertido es con esta abuela. Ya que es muy astuta. Creó una forma para que nadie gane. Pero no se salió con la suya, ya que Komi ganó el premio mayor. Y ya para finalizar el día de la mejor manera, la linda Komi le dice a Tadano que se divirtió mucho cuando estaban solos. Pero se arrepintió y Tadano no se dio cuenta. Pasa el tiempo y las vacaciones están a punto de culminar. Todos se reúnen en la casa de Tadano. Sí, esta loca también. Este trapo sinvergüenza no había hecho las tareas y le pide ayuda a los demás. Al final terminan conversando sobre lo tan divertido que fueron las vacaciones. Y Komi no quiere que se acaben. Pero bueno, terminaron. Y es momento de regresar a clases. Conocemos a esta tipa, quien estaba acomplejada por ser una campesina. Inaka no Koko. La hija perdida de Deku y Uraraka. Ella admira a Komi y quiere ser como ella. Ser una chica de la ciudad. Antes llevaba la falda bien larga. Y busca algún día llevarla tan corta como la Komi. En serio, la falda de Komi es bien pero bien corta. No jodas. Como chingados no se le miran las nalgas. Pero bueno, ella la está espiando para aprender. Al día siguiente, la linda Komi se va a la casa de Nakanaka. La expectativa era jugar, pero la realidad es triste. Ya que no saben qué hacer. Maldita seas, miren el setup de esta tipa. Yo aquí con mi poderosísima PC del gobierno. Pero bueno, para que todo salga bien, llega el trapito y Tadano. Y se ponen a jugar videojuegos. Más adelante, este trapito cochino se aprovecha de la nobleza de Komi y Tadano. Y los hace trabajar repartiendo pañuelos. Como Komi no dice ni madres, nadie le hace caso. Pero al final todo sale bien. Y Tadano muere de insolación. Pobre cosita fea. Ya en clases, Komi quiere que Tadano la llame por su nombre. Pero él no puede hacerlo. Ella también lo intenta, pero tampoco puede. Ya mejor bésense, ¿no? Pasan los días y llegamos al festival deportivo. Como es de costumbre, se realizan una gran cantidad de competencias. Y estos simpaticones quieren llevarle la victoria a la diosa Komi. Es aquí donde conocemos a Natsuno. Una linda pelirroja de sangre caliente. Que por alguna extraña razón mide la temperatura de los demás. Primero inician con los estiramientos. Después miden sus fuerzas con la cuerda. También la carrera de obstáculos. Lastimosamente están en el último lugar. Todo depende de Tadano. Pero es muy lento. Hasta que la Komi le empieza a alentar diciéndole. Si pierdes, eres fan de Kuno. Y no mames. Tadano saca fuerzas del ano y logra llegar a la meta. No ganó, pero llegó en tercer puesto. Continuaron haciendo distintas competencias. Las cuales no sirvieron de nada. Ya que la última competencia era la decisiva. La carrera de relevos. La cual valdría 100 millones de puntos. Sí, tanto esfuerzo por las huevas. Esperen un momento. ¿De dónde chingados salieron estos tipos recontramamadísimos? ¿Esto es un crossover con Baki o qué pedo? Pero bueno, la competencia inicia. La clase de Komi está muy igualada con la clase de Natsuno. Y ellas dos lo decidirán todo. Lastimosamente, Komi se cayó. Sus compañeros la empiezan a alentar. Y sacando fuerzas de sus lindas nalguitas continúa. Y está a punto de ganar, pero no. No, 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 no. Aquí el guión no tiene que intervenir. La clase de Natsuno fue la ganadora. Pero eso no les importa. Ellos están preocupados por Komi. De esa forma terminó el festival. Oye, ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor, puedes seguirme en Twitch. Que en ahí haga un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré tres galletitas. Pero por favor, sígueme en Twitch. Gracias. Al siguiente día, Tadano está siendo explotado por la profesora. Esta vieja le está dando una gran cantidad de trabajo. Agreguémosle que es el presidente. Y los demás estudiantes le están dando varias peticiones. Y que este trapo cochino no le ayuda en nada. Afortunadamente llega Onemine. La compañera que es como la hermana mayor de todos. Y lo ayuda. Lo malo es que Komi terminaría sobrando. Ya que su ayuda no sería necesaria. Ella empieza a tener celos. Porque le están quitando a Tadano. Y los empieza a espiar. Una vez más quieren excluirla. Pero saca fuerzas de sus trompas de falopio. Y les dice que quiere ayudar. Onemine se da cuenta de los sentimientos de Komi. Y decide dejarlos solos. Más adelante le dice que los estará apoyando. Oh, sí. Bueno, Komi quiere sacarse fotos graciosas. Y todos ellos la ayudarán. Sí, está loca también. Todos ellos se sacan distintas fotos. Al día siguiente. Estos dos intercambian estos llaveritos. Oh. Sí, sí. Muy bonito. Pero ya me estoy sintiendo mal. Un año más solo maldita seas. Falta poco para el festival escolar. Y en una reunión vienen decidiendo. ¿Qué actividad hacer? Como era de esperarse. Todas estas sartas de jeropas. Quieren hacer algo para que Komi resalte. Un mai café. Casa embrujada. Una banda. Un juego medio raro. Donde todos los masoquistas. Quieren ser golpeados por Komi. Y entre otras actividades raras. Al final por decisión de Komi. Terminó ganando el mai café. Todos están haciendo los preparativos. Pero faltan materiales. Ella es Sotori. Una tipa muy. Pero muy despistada. Parece un perezoso humano. Todo lo toma con mucha. Pero muchísima tranquilidad. Y casi siempre se mete en problemas. Alguien tuvo la maravillosa idea. De mandarla a comprar los materiales. Pero no estará sola. Komi y Onemine la acompañarán. Afortunadamente todo sale bien. Por más que esta tipa casi se pierde. Y estuvo a punto de hacer una masacre. Aparte de eso. Todo bien. Y ahora es una de las amigas de Komi. De esa forma damos inicio al festival escolar. A Komi le da vergüenza. A llevar una falda tan corta. No lo che. La del colegio era más corta. Pero bueno. Un especialista en make-up fest. Llega a la escuela. Básicamente un bueno para nada. Y empieza a criticar el trabajo de las demás. Hasta que es atendido por Komi. Y como ya sabrán. Lo empieza a mirar feo. Ya que no sabe cómo atenderlo. Este tipo lo malentiende todo. Y con el rabo entre las patas. Se va pensando que Komi se había enojado con él. No lo culpo. Yo haría lo mismo. Tengo que cuidar mis riñones. Que las entradas al mamitas no se pagarán solas. Digo el play 5. Sí el play 5. Pero qué buena que está mía. ¿Qué es lo que le falta a este mate café? Tenemos buenas morras. De todo tipo. Para todos los gustos. Y por si acaso un buen trapo. ¿Qué faltaría? Ya sé. Travesticemos a Tadano. Y luego se la metemos por el ano. Oye oye oye. Tranquilo. Lo siento. La madre de Komi aparece. Alborotando a todos los jeropas. Incluyéndome. También su hermano. Chousuke. Un tipo re facha heredero del peinado legendario. No se le acerquen que es muy peligroso. Y para la mala suerte de Tadano. Su hermana también apareció. Y piensa que es un mostacero adicto al chorizo. Esto no sé si sea bueno o malo. Pero parece que la Komi tiene un fetiche con Tadano trapo. Ya que miren nada más como lo mira. Adiós órganos y virginidad. Oh sí. Najimi está que aproveche este festival. Para recaudar dinero de manera ilegal. Trapo de negocios. Chicheñol. Haciendo varias actividades donde una gran cantidad de jeropas están dispuestos en gastar su dinero. Desde fotos hasta ser bofeteado por Komi. Pero qué gente para más rara. ¿Dónde deposito? Al final termina siendo descubierta por los profesores y todo su negocio se fue al carajo. Pasa el rato y este trapo se le ocurre otra idea. Hacer que Komi haga publicidad en las confesiones menores. ¿Qué carajos es eso? Es donde varios estudiantes se confiesan delante de una gran cantidad de personas. Una vez más Komi no dijo ni madres pero no era necesario. Todos estos jeropas de alguna forma la entendieron y el My Café termina siendo un éxito total. Hasta el punto de ganar el premio mayor. Pero como este trapo cochino hizo una clase de comercio ilegal. Terminaron siendo descalificados y el premio se canceló. Ya en la noche empieza el baile anual. Tadano saca fuerza del ano, coge motivación y le pide a Komi que bailen. Ella acepta y sí. Al fin, Tadano se declarará. Le dará un beso. Dejará de ser un virgen. Perú clasificará al mundial. Yo me iré al mamitas. Pero maldita seas, el trapo asqueroso lo arruinó todo. ¡No! ¡No! ¡Trapo bastardo! ¡Trapo asqueroso! ¡Me cago en la puta! ¡No! Oye, supongo que ya te suscribiste. Y ahora lo que te falta es que te unas al Discord. Para que puedas acceder a una de las comunidades más chingonas de todas. Hacemos un chingo de actividades. Y sobre todo podrás hablar personalmente conmigo. ¿Qué esperas que no te unes? Ok, te daré cuatro galletitas. Únete al Discord. Muchas gracias. Para festejar la victoria en el festival. Por más que el trapo las haya cagado todas. Ellos seguirán al karaoke. Todos empiezan a cantar hasta que llega el turno de Komi. Y lo hizo de tan buena manera que no entendí ni madres. Aún así todos lloraron de emoción. Tadano también lo hace y la única en apoyarlo es la linda Komi. Una historia muy tierna donde si te miran de esta forma. No necesariamente es porque te quieran robar tus órganos. Sino que tal vez sea una persona con problemas de comunicación. Pero estamos en Latinoamérica. Así que corre y no mires atrás. Si quieres que resuma la siguiente temporada. Este video tiene que llegar a los 10.000 me gustas. Y 1500 comentarios. Y por favor sígueme en Twitch. Dale me gusta, comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!